Mazda de México celebró su segundo congreso de distribuidores 2023 para compartir la visión de la compañía los planes a futuro y la visión de la marca hacia 2030 el objetivo es alinear a todos los empleados de todos los niveles la verdad es que además somos muy incluyentes siempre nos ocupamos por las personas no preocupamos ocupamos por las personas y el segundo congreso al igual que el primero totalmente incluyente 4.400 personas números redondos de todo el país desde tijuana hasta mérida al congreso asistieron técnicos vendedores dueños gerentes generales y todos los colaboradores de la marca a nivel nacional además de masajiro moro presidente y ceo de masa motor corporation los directores presentaron cuál es la visión de más de hace el 2030 es decir en que a qué vamos en cuestión de tecnología de producto qué es lo que más está visualizando en el mediano y en el largo plazo también presentaron cuatro ponencias a cargo de alejandro casuga ex director general de yakult méxico la conductora marta de baile el director técnico miguel herrera y el ex futbolista hugo sánchez quienes hablaron sobre sus experiencias y la importancia de trabajar en equipo tuvimos algunas ponencias de algunas personalidades del deporte o del o del mundo empresarial para cascadear mensajes como son disciplina como son pasión como son de consistencia en lo que haces como muchas cosas son motivacionales para la gente y eso lo que hace realizar a todos para que puedan o podamos regresar a nuestros lugares de trabajo y a dar mucho de lo que de lo que nosotros queremos para la marca masa trabaja bajo el concepto o motenashi una filosofía que inculcan a todos sus colaboradores a nivel global en lo motenashi es un es una palabra que no tiene traducción literal al inglés o al español pero no como se traduce tal cual es el dar algo sin esperar nada más de méxico es uno de los mercados más importantes de la marca a nivel global actualmente cuenta con 69 distribuidores a lo largo del país y una planta de producción en salamanca guanajuato esa relación que tenemos con nuestros distribuidores de verdaderos socios de negocio no es de que yo soy el que manda o tú eres el que manda no todos estamos en este barco y todos tenemos que estar de acuerdo hacia donde queremos ir siempre se llega a un acuerdo y eso es lo que nos ha ayudado a enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos que es operar enfocarnos en lo más importante para más lo que se entiende este año masa de méxico ha comercializado más de 40 mil unidades y esperan seguir creciendo su red de distribuidores para continuar como uno de los mayores competidores de la industria automotriz en el país en el país ¡Gracias!